No hay rincón en el mundo al que Arnold Schwarzenegger no esté dispuesto a llevar su Arnold Classic. Ahora ha sido Hong Kong el lugar elegido por el actor para inaugurar una nueva edición de su ya mítico festival que lleva activo desde el año 1976. Con un aspecto mucho más juvenil, el protagonista de la saga Terminator ofreció una rueda de prensa en la que expresó su deseo de que el festival tenga una buena acogida en el continente asiático.